Hola, ¿cómo se llama? Me llamo Alfredo Hernández Orozco y soy artesano textil. Trabajo todo con eso de manos y pernas. Así es. Lo que hacemos en este taller se llama trabajo de mantelería y todo lo elaboramos de manera artesanal con los pies y las manos. Ahorita les vamos a mostrar cómo se hace. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la mantelería es un oficio muy bonito que llega a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, en el año de 1700 más o menos con la iglesia. La pequeña ciudad de Oaxaca, los monjes, los sacerdotes, ubicaron los espacios para destinarle oficios. En la ciudad de Oaxaca son nueve barrios y a cada barrio le destinaron un oficio. De lo poco que sé, a la Tlaco, en el estado de Oaxaca, es la curtiduría, el cuero, a la piel, a Alex Marquesado, la panadería, a Xochimilco, la mantelería. Y así sucesivamente fueron dando oficios a todos los barrios del municipio de Oaxaca de Juárez. ¡Wow! ¿Qué historia nosotras creemos por esto? ¿Esto cómo era? Bueno, esto es una herramienta para nosotros que ahorita ya se está perdiendo, que se llama de vanadera. Aquí se mete el hilo, el que la dejó, y lo pasamos a trabajar. Les voy a mostrar cómo. Este hilo, se ensalta aquí, y acá trabajamos. ¿Y cuántos años trabajas? Bueno, esto, bueno, yo trabajo en esto a partir de los ocho años. Me enseñó mi abuelo. ¡Ah, el abuelo! El taller artesanal lleva ochenta años de historia, se fundó en mil novecientos treinta. Ajá. Este, y ahorita yo soy la tercera generación, mi abuelo, mi señora madre y yo un servidor. Ajá. Y aquí hacemos este trabajo que se llama enrollar hilo o embobinar. ¿Embobinar? Ajá. Esto nos sirve para después pasar a la aguja o lanzadera que se ocupa en el telar. Ah. Este telar no tiene hilo porque lo terminamos. Sí. Pero ya la próxima semana le metemos más trabajo. ¿Y cuánto tiempo por meter los hilos aquí? Este, este trabajo de meter los hilos se llama repasar. Repasar. Y se lleva aproximadamente, cada hilo, se lleva aproximadamente el repaso de cuatro a cinco días. Pero, este, cuando se repasa la primera vez, así se queda. Lo único que hacemos es amarrar la tela nueva. Sí. Con la vieja y ese trabajo se llama atado. ¿Esta es la tela terminada? Ajá. ¿Verdad? Sí. Esa va a ser una colcha. Colcha matrimonial. Colcha matrimonial. Ajá. Esto, más o menos, ¿cuántos filos hay aquí? Ah, bueno, todo depende del ancho del telar. Hay telares que llevan, hola, buenas, que llevan dos mil hilos, tres mil hilos, dependiendo del ancho, cuatro mil hilos, hasta seis mil quinientos hilos. Mamma mía. Sí. Cada uno con la mano, cada uno con la mano, para meterlo así. Increíble. ¿Te puede decir, cómo se hace el telar para allá, por favor? Ah, claro que sí. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, aquí se acaba esto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esto se está perdiendo, ya todo es por cono. Ah. Ya todo es más de fábrica. Nosotros todavía trabajamos algodón. Ajá. Aquí lo terminamos. Ajá. Y se corta. Ajá. Y pasamos al telar. Ok. Aquí está la pieza terminada. Ah, sí, mira. Y esto lo ocupamos en el telar para tejer. Nosotros lo subimos. Y estas tablas sirven para que con los pies abramos esto, ¿no? Así. Esto se llama exprimideras y lo que se abre se llama aviadura. Ajá. ¿Ah? Y lo que va a apretar el hilo se llama caja. Aquí tenemos la aguja o lanzadera. Lanzadera. Y aquí está. Ándale. Y aquí está el hilo que acabamos de hacer, ¿no? En nuestro color. Y lo apretamos. ¡Sí! Se acaba el hilo y cambiamos por uno nuevo. Mira. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos. Ya en el telar puedes sacar diferentes diseños, diferentes formas, diferentes figuras, algunas, este, muy tradicionales que ahorita se están perdiendo que se llaman labrados. El labrado sale de una técnica con los pies que es punta-talón, talón-talón, punta-talón, punta-punta. Punta-talón, talón-talón, punta-talón, punta-talón. Una, dos, tres, cuatro. Y sale figura. Sale... Bueno, hay diferentes repasos. Algunos salen cuadritos, algunos salen estrellitas, en este sale una rueda, un medallón, varias figuras, varias figuras. ¡Ay, qué interesante! Y ahorita, pues, yo estoy haciendo un mantel liso con cenefa de color. Que, pues, no sale, yo puedo meter un labrado que no va con el mantel. Y ahorita, les muestro. Esto es lo más sencillo. Esto es lo más sencillo. Esto rápido. Y ahorita les muestro como cenefa de labrado. Bueno, aquí ya creció mi tela. Necesito más hilo. Estiro mi tela para que no encoja y le tiro el hilo a este lado. Y aquí me enrollo. Ya tenemos más tiempo de trabajo. ¡Qué rollo! ¡Belísimo! ¡Muchas gracias! Los canillos también te ayudan. Claro que sí. Ahorita en el telar eso es grande, pero en lo primero, las canillas, así se llaman, sí me ayudan en hacer flaco, en terminado. ¡Qué bello! Una nueva generación de artesanos. Pues, sí, estamos tratando de que se trate para que continúen. Perfecto. ¿Los colores? ¿Cómo están los colores? Ah, bueno, los colores puedo meter el que yo guste, según la combinación que yo quiera. Sí. Puedo mezclar, matizar. ¿Sí? Sí. Y todo se va según el diseño, la idea que tú tengas, vas metiendo los colores. ¡Oh, qué bueno! Ahorita, ahorita voy a ocupar un amarillo, pero me faltan algunos centímetros todavía para poder meterlo. Ajá. No, exactamente ya. Perfecto. Alfredo, ¿el color a la lana? ¿Cómo lo dais? Ah, bueno. Lo que nosotros trabajamos es algodón. Algodón, discúlpese. Puro algodón. Sí, sí, sí. Este, también podemos meter lana. Yo he trabajado con listón, le he tejido alambre, he tejido muchas cosas en esto de ir innovando nuestra técnica y han salido cosas importantes. Entonces, el algodón lo podemos comprar en cono. Sí. Que este es una calidad un poco no muy buena y que viene pintado de fábrica. Sí. El algodón que nosotros recomendamos es aquella con el paquete, ese que está ahí, ese cuadro. Ese cuadro, ándale. Que es algodón de primera. Sí. Y que ese ya lo pintamos nosotros. Sí. Con pintura química. Y ahorita estamos aprendiendo a teñir el algodón con tinte natural. Sí. Que casi no sirve, bueno, casi no se da porque el algodón cuesta mucho que agarre el color natural. Ah. Chupa mucha pintura. Ajá. Mira, ok. Sí, porque aquí tienes cocinilla, tantísimo. Tantísimo. Bueno, en el algodón, los tintes que se usan para el algodón que se vean bonitos es añil. Añil. Ajá. Este, un árbol que se llama palo de águila que se ve en la Sierra Fría de Sierra Juárez y Mige. Este, palo de Brasil. Ajá. Eh, caracol púrpura que lo usan en la costa. Sí. Son muy pocos los tonos, jugo de plátano, la penca del plátano, o sea, en el tono gris. ¿Sí? Este, pero son muy pocos los que agarra el algodón. El tinte natural agarra más con seda y con lana. Sí, con lana. Ajá. Sí, 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 son sus fuertes. Gracias. Para servir. Muy, muy bueno. Perfecto. Eh, la, la son, eh, esposa, la padrona de la casa. Ah, sí, bueno. La ayuda siempre. Sí, bueno, mi esposa me ayuda a comercializar. Ajá. Y me ayuda a hacer el terminado del producto. Ajá. Hacemos tela para huipiles. Sí. Y ella los termina, los cierra, los acaba, ya para poderlos vender. Aquí ya voy a meter otro color. Ajá. Para combinar este mantel. Y me pueda salir una ceneza diferente. Ajá. Aquí. ¡Oh, impresionante! ¡Belísimo! ¡Mira qué robo! Bueno, muchas gracias Alfredo. Para servirles y bienvenidos.